¿Qué es el encuentro de Alto Palpalá? Poder disfrutar de la música de artistas locales. Cada barrio tiene una situación diferente y eso hace que sean encuentros diferentes, en el compartir con el vecino, en el compartir los mates, por suerte nos han acompañado también el tiempo, el clima y no ha llovido en los anteriores, salvo este vamos a ver cómo está con el tiempo como venimos, pero el objetivo justamente es encontrarse con ellos y que podamos compartir la tarde grandes y chicos. En caso de lluvia se suspende, así que bueno, a los vecinos que estén atentos, la idea es a partir de las 17 del sábado poder compartir con ellos este encuentro en tu barrio. En el Polideportivo de Alto Palpalá que queda al lado de lo que es el Polideportivo Cubierto.